Oh plenamente estoy seguro que la vida Guarda misterios de dolor y de grandezas Son como nubes tempestuosas donde anida El desengaño, la opulencia y la pobreza Yo de la eterna caravana interminable De los sin padres, sin hogar y sin fortuna No tuve mimos ni caricias en mi cuna Fui de los tisios el espósito vulgar Madres que arrojas sin tener por qué Al fruto de su amor, precio del placer Me diste desdichas y amarguras En mi rededor murmuran y la frente es por demás Ya más de uno me pregunta por mi nombre Yo engudezco y no sé qué responder No conozco padre ni familia Vago errante por el mundo Espero que al fin de encontrarme Con la autora de mi ser Madres que arrojas sin tener por qué Fruto de su amor, precio del placer Me diste desdichas y amarguras Me diste desdichas y amarguras En mi rededor murmuran y la frente es por demás Ya más de uno me pregunta por mi nombre Yo engudezco y no sé qué responder No conozco padre ni familia Vago errante por el mundo Espero que al fin de encontrarme Con la autora de mi ser